El apoyo financiero al FROC se solicita, sí, no recuerdo exactamente la fecha en que se solicita. En junio del 2010. En junio del 2010, entonces sí. ¿Cuál es la causa por la que necesitaban una inyección de capital? Las modificaciones legislativas. ¿A qué modificaciones legislativas se refiere usted? A la permutación del FROC, lo que se llama en el argot del FROC, que habían elevado los requerimientos de capital. Pero la ley que aumenta los requerimientos de capital no es del 2011, la ley de reforzamiento del sistema financiero. Ahí hay una segunda elevación. ¿A qué ley en concreto se refiere usted? A la ley donde se promulga el FROC 1. ¿Qué ley es? No sé exactamente. Es que a mí no me consta que existiera ninguna ley en virtud de la cual el FROC tiene que suscribir participaciones preferentes. Si me permite que me explique mínimamente. El FROC 1, digamos, hay dos FROCs. Sí, el FROC 1 y el FROC 2. El FROC 1 lo que establece es la emisión de participaciones preferentes. El FROC 2 lo que establece son inyecciones de capital. En los dos casos es para reforzamiento de las entidades financieras, para reforzamiento de su capital. En el caso del FROC 1, además, pues para facilitar una reestructuración que se entiende necesaria en el sistema financiero español, para que las entidades financieras españolas adquieran un mayor tamaño, adquieran una mayor eficiencia, adquieran, en el caso de que lo necesiten, una mayor solvencia y se evite que pueda haber entidades que causan riesgos sistémicos al sistema financiero español. ¿Qué normativa concreta, específica, se obligaba a ustedes a tener mayor capital? ¿Conoce usted la ley concreta? La referencia de la ley. La referencia de la ley. No la conoce. Los únicos datos que nos constan en el procedimiento son su solicitud. O sea, la solicitud de Caixa Nova, de 14 de junio de 2010, por el cual, de parte, entiendo yo, solicita al FROC ayuda. Se solicita como consecuencia del proceso de fusión. Como consecuencia del proceso de fusión, pero no como consecuencia del marco de ninguna ley. Del proceso de fusión que viene impulsado por una ley anterior que establece que para reforzar el sistema financiero español se va a proceder a una reestructuración de ese sistema financiero español al objeto de reforzar la solvencia, al objeto de reforzar también la eficiencia y al objeto de reforzar la competitividad de las entidades financieras españolas en el marco de las modificaciones normativas que están surgiendo a nivel internacional y que se están transponiendo a la normativa jurídica española. Pero ustedes en aquel momento, en octubre del 2010, ¿necesitaban dinero? Nosotros en octubre del 2010, que se necesitaban dinero. Si la situación patrimonial era difícil. La situación patrimonial, vamos a ver. De Caixa Nova. El FROB 1, como nace, es como consecuencia de lo que pueda ocurrir en el futuro, no como consecuencia de lo que está ocurriendo en el presente. Pero su respuesta a la pregunta concreta que le formule la señora fiscal... Nosotros necesitábamos dinero. Es la pregunta que le formule. En ese momento, entiendo que no. Entonces, ¿los 1.162 millones que aporta el FROB, para qué se utilizaron? Bueno, se utilizan porque hay un proceso de fusión para reestructurar el sistema financiero español... Ya, eso ya lo ha dicho usted en repetidas ocasiones. Pero el hecho de que haya un proceso de fusión, entiendo yo que no significa que tenga que haber una necesidad de un apoyo al exterior. Hay muchas entidades en este país que se han fusionado y no han pedido apoyo al FROB. Pero en el caso de las entidades financieras, en el caso de esta fusión... En el caso de su fusión, necesitaban apoyo financiero. Si necesitaban apoyo financiero, entiendo yo que la situación muy boñante no podía ser. Porque fusiones hubo muchas, apoyos financieros no se solicitaron en todos los casos. La fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia necesitaba apoyo financiero. No Caixa Nova como entidad individual. La fusión. Esa fusión necesitaba apoyo financiero en base a algún informe de auditoría que tenían ustedes o... En base a la recomendación del Banco de España. En base a una recomendación del Banco de España.